¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde encuentres en esta hermosa canica azul. Este es tu programa Espejo de Obsidiana, estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web y esta es la sección de Eje Cachijigualisti, es la sección en la que presentamos los ejercicios respiratorios que tenemos en la continua tradición de Escatlipoca y bueno, pues ahora los estamos queriendo compartir con el resto del mundo. Recuerda que estos ejercicios, la parte primaria es que sumimos nuestro estómago, inhalamos profundo hacia nuestro tórax, inflando completamente nuestros pulmones, manteniendo nuestra barbilla levantada e inhalamos por la nariz profundamente. Ya que el aire está dentro de tus pulmones, entonces lo sostenemos durante cuatro tiempos y después exhalamos por la boca. Vamos a hacerlo una ocasión y los invitamos a que ustedes también lo hagan desde donde nos estén observando. Oh 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 este ejercicio lo hicimos también la semana pasada con la parte en la que levantamos los brazos y después nos inclinamos y dejamos nuestra cadera a 90 grados de esta manera nosotros estamos ayudando a estirar nuestra columna vertebral la médula para que de esta manera a estrecharse se pueda ir también limpiando vamos a hacer otro ejercicio que es bastante sencillo en este vamos a poner los pies juntos vamos a poner nuestras manos detrás de nuestro cuello entrelazamos nuestros dedos y levantamos la cabeza y esta parte de levantar la cabeza es en el mismo tiempo en el que sumimos la panza ooooh 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 en el cual de manera muy profunda desde la planta de los pies, en el momento en que estamos haciendo el ejercicio, vamos a ir apretando todos nuestros músculos hasta llegar al cuello y finalmente a la frente, mientras estamos haciendo esa inhalación y al momento de estar haciendo la exhalación, vamos aflojando todo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo hasta la planta de los pies, en forma inversa a como lo hicimos. Bueno, pues esta ha sido la sección de EGKH igualitli, te agradecemos tu atención y continuamos con las siguientes secciones de este programa Espejo de Oxidiana, la Zocamate.